Algunas armas han recibido un aumento de daño y la Wasp recibió 40% En verdad que esto quizás la vuelva muy interesante Déjame en los comentarios si alguna vez has probado la Wasp La has visto en tu liga que alguien la use o no ¿Y qué piensas tú de esta arma? Vamos a analizar cómo funciona, ¿sí? Tiene un lado positivo que es el alcance 600 metros es un arma que te va a servir para mantener distancia y repeler al enemigo ¿Sí? Ese lado está bien Ahora, el lado negativo es el tiempo de recarga, fíjate, 12 segundos ¿Y por qué te digo lado negativo? Porque si juegas en ligas medias y altas Van a salir más enemigos con armas de recarga de 5 segundos Y eso la vuelve como poco competitiva en un mano a mano Pero, ojo, ¿40% de daño será que es suficiente para que la Wasp vuelva a ser buena? ¿Sí? En su momento fue muy interesante y luego se vio opacada, ¿sí? Tiene un efecto que se llama corrosión Que prácticamente es un poquito más de daño Aparte del daño que hace la munición cuando impacta al enemigo Hace un daño extra Interesante, ¿sí? Ok, la vamos a ver en un gameplay Y te voy a ir contando lo que me parece a mí, ¿sí? Allá abajito dice, deje la página web para que tú veas Aumenta los daños de las armas un 40% Utiliza el Tifon Y es el mejor ejemplo Porque pienso que el Tifon lo tiene mucha gente O lo puede tener Lado positivo y lado negativo de esta arma Vamos a comenzar con los negativos El tiempo de recarga en Liga, en Liga Campeón, Liga Maestro Puede ser que no te sirva Si te salen demasiados enemigos con armas como la Spear ¿Sí? Entonces, ¿qué te recomendaría yo realmente? Antes de guiarte, de mi opinión Veas si en tu Liga y en tu modo de juego encaja ¿En qué modo de juego yo te recomiendo? Dominio y combate a muerte En ofensiva de balizas no brilla Porque 12 segundos no la hace competitiva para defender balizas Y la idea de ofensiva de balizas es defender mucho las balizas Y tener el control, ¿sí? Con el Tifon me gustó Porque el Tifon actualmente Con esto de las habilidades nuevas de los pilotos Le puedes colocar una habilidad que se llama Fantasma Si te fijas bien en el Tifon No puedo utilizar la habilidad Pero recibo un aumento de velocidad Y es bastante buena opción para utilizar esta arma Así puedes entrar y puedes salir sin que te hagan mucho daño El aumento de velocidad si maximizas esa habilidad es del 68.7 Es muchísimo el aumento de velocidad Si haces una comparación de la habilidad del Tifon y la velocidad La velocidad sí es competitiva hoy en día Y la habilidad del Tifon no tanto Porque cada vez hay más módulos pasivos Que permiten que te protejas de efectos negativos Ok Lo más probable es que va a salir uno que te proteja puntualmente Del efecto pulso eléctrico Pulso eléctrico Ok ¿Cómo utilizar esta arma? Esta arma es efectiva en contra de los robots Que no tienen puntos de defensa Llámese un Seraph No sé Llámese un Siren Llámese un Heart Díselas Pero estos robots tienen un escudo cuando vuelan Bueno Como te dije Esta arma tiene un daño corrosivo Y con este aumento de daño Va a ser muy efectiva contra esos escudos Porque también la corrosión afecta al escudo El consejo que te doy Es que si quieres llegar A ser muy competitivo con esta arma Conozcas que robots son más frágiles Y le colocas al tuyo un Nuclear Amplifier El Nuclear Amplifier aumenta el daño de las armas Y las vuelve mucho más interesantes Fíjate como yo entro y salgo No me quedo en ninguna baliza dando batalla Porque estas armas no son para eso La idea principal es dar soporte en una distancia De 500 o 400 metros Y si ves la oportunidad Entras y te colocas lo más cerca posible Fíjate esta jugada Es un enemigo que me puede hacer mucho daño de lejos Ya vi que tienen esas armas de cerca Y yo decido entrar Aplico el reparación avanzada Para evitar que me baje mucho la vida Y también por el drone Me da un poquito de aumento de daño 18% No voy a ponerme a hablar mucho de los drones Porque van a cambiar Y no sé cómo va a ser el cambio definitivo Pero si también le puedes aumentar el daño Con el drone Sería mil veces mejor ¿Sí? Es un arma competitiva ¿Sí o no? Depende de tu liga El liga campeón Me pareció que es un arma muy interesante ¿Sí? Pero no llega a ser competitiva Liga campeón Está plagado de Angler Está plagado de Kepri con Spear Y en un mano a mano Esta arma se queda corta Son armas que tienden a ser muy precisas Y si sufres de lag Fallas algunos disparos Y bueno Si fallas municiones No haces mucho daño Entonces es un arma interesante Que te puede servir en dominio Y te puede servir en combate a muerte Yo te la recomiendo Si vale la pena Pero si ya tienes al menos dos Si no tienes ninguna Sacar cuatro No No vale la pena Sacar tres tampoco Porque yo digo Que es demasiados recursos Invirtiendo Y tarde o temprano Van a haber mejores opciones Otra mejor opción Sería la Pulsar Que también funciona muy bien Y tiene una recarga De cinco segundos Voy a hacer un video También hablando de la Pulsar Tiene otro efecto Que es la paralización Pero en cuestión de recarga Es mucho más competitiva ¿Sí? Ok gente Yo espero que esto te haya gustado Y más o menos Sepas Cómo funciona esta arma Y en qué momento usarla ¿Sí? Yo te recomiendo Que te coloques cerca Al enemigo Cuando ya sabes Que esa clase de robot Puede ser destruido Con tu arma En este caso La Wasp Pero si es un tanque Como el Fenrir Si es un Keprin Con la vida full Es muy difícil Que puedas destruir Completamente A uno de estos tanques ¿Sí? El Skyros Le puedes hacer un daño decente Porque tiene el efecto corrosivo ¿Sí? Decente Si tú quieres ser más castroso Ojo con esto Si tú quieres ser más castroso También le puedes colocar Un drone Que tenga efecto De paralización Yo no utilicé ese drone Porque fíjate Los enemigos que me salen ¿Sí? Continuamente Estos manes Que te ciegan Entonces Utilicé el drone patrón Porque me da sigilo Cuando El enemigo me ciega También Me deja aumentar Un poquito el daño Y me da un poquito De puntos de defensa Por eso es que estoy usando Bastante el drone patrón Para poder hacer videos Y que ustedes vean A estas combinaciones Enfrentándose En contra de la meta Yo la calificaría Ya finalmente Del 1 al 10 Con una puntuación De 7 ¿Sí? Una puntuación de 7 Siempre y cuando Puedas colocarle Un núcleo amplifier El robot sea competitivo Con bastante velocidad Y En tu liga O en tu modo de juego Puedas Hacerle daño A los enemigos ¿Sí? Yo en campeón La wasp No la usaría tanto Para ser sincero ¿Sí? La veo poco efectiva Porque me enfrento Con demasiada meta De corta distancia Y la meta De corta distancia Ya sabemos Cuáles son No hay que Hondar mucho En cómo funciona Y bueno Espero que te haya gustado Ahora sí Fíjate que Me pareció muy divertida Este gameplay Y por eso Te lo estoy mostrando Por acá nos hicimos Vamos a ver 4 millones de daño Digamos que Casi todo fue con la wasp Así que Es un arma interesante Se les quiere gente Me despido Que la sigas pasando muy bien No se te olvide Que si te gustan Estos videos Dale like Y suscríbete al canal Bye bye Bye